Me dijiste que te ibas, y tus labios sonreían, mas tus ojos eran trozos del dolor. No quise hablar, solo al final te dije adiós, solo adiós. Yo no sé si fue un orgullo o a qué cosa lo atribuyo, te dejé partir sintiendo tanto amor. Cada vez aquí ha faltado solo un por favor, detente amor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no tengo valor. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. Desde el día que te fuiste, tengo el alma más que triste, y mañana sé muy bien, va a ser peor. No sé vivir si no es contigo, no sé. No sé vivir si no es contigo, no sé. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy. No sé vivir si no es contigo, no sé, no sé ni quién soy.